Estamos de vuelta con más de la emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Soy Enrique Suárez y es un gusto para mí poderles acompañar esta tarde. Vamos inmediato a ingresar a la red social Twitter, específicamente a la cuenta Unidad Venezuela, de la mesa de la Unidad Democrática. Allí pues hacen retweet de lo que dijo Chubo Torrealba en rueda de prensa. Chubo Torrealba fija posición sobre la decisión emitida el día de ayer del Consejo Nacional Electoral de posponer la recolección del 20% de las firmas. Chubo Torrealba. La gente se caracteriza por lo que hace, no por lo que dice. Esto es una dictadura. En otras informaciones ven en la gráfica a Chubo Torrealba en rueda de prensa esta tarde. Habrá un planteamiento de una agenda de lucha. Hashtag 21 de octubre. Nuestra línea única es defender a la Unidad Venezuela, a la Constitución y a la democracia. Lo dice Jesús Chubo Torrealba. Los tribunales que dictaron la sentencia contra el 20% no tienen competencia en materia electoral. Seguimos con más reacciones. No hemos hablado aún con Almagro OEA, Chubo Torrealba. Seguimos con más tweet de Unidad Venezuela. Vamos a tener que pelear para recuperar nuestro derecho al voto. De eso se trata. Finaliza Jesús Chubo Torrealba en rueda de prensa. Nosotros a esta hora pues vamos a presentarles una información respecto al Día Mundial del Ahorro Energético. Y es que cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético, que nace con el objetivo de crear conciencia sobre el uso de la electricidad, el gas y los combustibles que se utilizan a diario. La explotación de los recursos naturales tiene gran impacto en las fuentes de energía. Por tal motivo es importante hacer uso racional de la energía eléctrica. Recuerda, el uso eficiente de la energía permite consumir menor cantidad de recursos naturales. Ahorrar energía es tarea de todos. Con esta información nosotros ponemos punto final. A la presente emisión informativa de NBTV, quien les acompañó Enrique Suárez, será hasta una próxima oportunidad. Los dejamos con el video del día a propósito del Día Mundial del Ahorro Energético. Usar eficientemente la energía y disminuir la contaminación del planeta es un deber que está en nuestras manos. A través de estos consejos te ayudaremos a ahorrar hasta un 20% de la energía que consumes a diario y para lograrlo solo debes cambiar tus hábitos. Saque del refrigerador todos los ingredientes que necesita antes de cocinar. Así evitará el constante abrir y cerrar de la puerta. Reemplace las ampolletas normales por ampolletas de ahorro. Estas son más caras que las corrientes, pero duran más horas y gastan menos energía. Aproveche la luz natural. Le recomendamos pintar las paredes y cielos con colores claros. Apague luces, televisores o equipo de música si no lo está utilizando. Entre un 15 y 20% de ahorro de energía se puede lograr apagando y desenchufando los equipos electrónicos. Use la lavadora y secadora de ropa con carga completa. Le recomendamos cargar su celular en modo avión. Se demorará mucho menos y estará ahorrando energía. Es de nuestra responsabilidad saber ahorrar este recurso. Practica estos consejos y estará protegiendo a nuestro medio ambiente. ¡Gracias!